Música Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I heard once in a lullaby Somewhere over the rainbow, way up high Como lo hiciéramos en el resto de los programas de enero, en Desde el Puente hoy, vamos a compartir extracto de los programas más vistos en nuestro canal de YouTube, Patricio Daniel Elías, durante el año 2020. A excepción de los capítulos vinculados a la historia de Maradona, los programas que más se vieron en mi canal de YouTube fueron el referido a Tota Moreno, a la visita de Sergio Dennis a Oriente, al recuerdo del último partido de la tercera del que quen campeona en 1995 y el cuarto más visto es el que vamos a repasar hoy. Sobre la historia de la reconocida jinete local Camila Sallago, cuyo programa, además de tener muchas visitas, es uno de los que más me gusta tiene. En unos segundos, luego de los auspicios, comenzamos a compartir la historia de esta joven que, desde Oriente, viajó a dedo para jinetear a decenas de lugares. Llegó a competir en Jesús María y hasta ganó en Brasil. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego aprueba la transferencia de parcelas del sector industrial planificado al señor Juan Ignacio Arzós, con el objetivo de instalar una planta de producción de churros y alfajores a escala industrial de marca Dubai, ordenanza 4060 barra 20. ¡Qué lindo que está Marisol, ¿no? Este paraíso natural que tenemos para disfrutar en familia, amigos. Te tengo que pedir que no hagas fuego en lugares no habilitados, que no tires colillas de cigarrillo y que tengas cuidado con la basura. Si tenemos en cuenta todas estas tips, vamos a andar bien. Cualquier incendio puede arruinarlo todo. Gracias. Mi nombre es Camila Sallago y vengo de Buenos Aires. Que nos vaya a todas bien, eso es lo principal, estar sano y bueno, y que salga todo lindo. Viene de generación en generación, mi abuelo, mi papá y todo así, la familia. Yo de chica montaba en el campo, pero ternero nomás, vacuno. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. Y hace un año me largué con los potros en la jineteada. ¡Gracias! ¡Gracias! Recién llegada, una emoción, me imagino, tremendo por todo lo que viviste y con un recibimiento lindo. Sí, no, la verdad que no me lo esperaba, no lo esperaba que Oriente esté tan orgullosa, sí, estoy muy feliz. Bueno, ¿y cómo fue esos 10 días que estuviste brillante y 4 días de doma lindo? Bueno, la verdad que cumplí un sueño, gracias por el apoyo de todos, no, fue tremendo, fue muy lindo y bueno, a pesar que no fueron los resultados que quizás haya querido, pero estoy muy feliz de que haya quedado bien parado Oriente. Tuviste mucho contratiempo en el medio, te lesionaste, después no pudiste domar la primera vez, después otro día llovió, pero bueno, fue espectacular. Sí, fue complicado, pero no, no, al final salió todo como quería, quizás no con los resultados, pero no, estoy feliz. Y bueno, esto te va a abrir puertas seguramente muchas y bueno, de acá adelante va a poder volver en algún momento, seguramente. Sí, sí, esto abre una puerta grande y a seguir como siempre por Oriente, por mí y por la gente que está a mi lado. Bueno, andá a disfrutar que te lo mereces. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que un orgullo grandísimo, lo hemos pasado muy lindo y el orgullo más grande fue entrar al campo de Gineteada, acompañando a Camila y bueno, entramos asustados, porque la verdad que tanta cantidad de gente es como una cosa, está en un pozo y es una cosa inexplicable, hay que vivirlo y bueno, por suerte lo viví. Y fue muy aplaudida por lo que vimos nosotros. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, la primera noche anduvo bien y después se golpeó un poquito el brazo ese que le había pisado, eso, y la segunda noche la sacó mal el caballo y bueno, fue un poquito colgada y después se acomodó de vuelta, subió de vuelta, que poco lo hacen y bueno, una ovación, eso fue la ovación de la gente. En la nota anterior le habíamos hablado, vos habías mencionado el coraje y la actitud que tenía ella y bueno, ahí lo demostró claramente, ¿no? Y sí, y sí, además que se complica, ¿viste? Porque hay que entrar ahí, es como que, no sé, yo entrego, como ayudarla, es como que se te van las fuerzas, ¿viste? Al ver tanta cantidad, tanta multitud de gente, que es como que te presiona tanto que no sabes de por dónde arrancar, pero bien, la verdad que muy bien, orgulloso y bueno, hemos representado Oriente y vamos a seguir representando donde podamos. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la nota y bueno, a festejar. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a toda la gente de Oriente, por el recibimiento que hemos tenido y bueno, por el apoyo que nos han dado. Felicitaciones y que la queremos mucho, que ella es una ganadora y que es un orgullo para el pueblo. De Camila, ¿qué podemos decir? Que, lo que llegó muy bien el pueblo. ¿Cómo? Donde llegó, llegó muy bien. Una alegría para el pueblo. Sí, llegó bien, bien. Para la duma de acá local, nunca llegó nadie a Jesús María, ¿no? No, a Jesús María de acá, de Oriente, ninguno. La primera vez que llega alguna es Camila. A pocos días del Día Internacional de la Mujer y a poco más de 5 años de esta hazaña que reflejáramos en Somos Oriente, en la que una joven mujer de Oriente pudiera montar en Jesús María la Meca de las Gineteadas, en este Desde el Puente, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de Camila Sayago en el arte de ginetear, pero también vamos a ver cómo se reinventó esta chica, esta mujer que rompe con lo establecido, que con mucho esfuerzo logró metas impensables tiempo atrás y que sigue proponiéndose objetivos únicos en nuestro pueblo, vinculados a los caballos que, como dice ella, son el amor de su vida. Dijo que el mal tiempo, bueno cara, que he salido de peores, esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con vermelas a las plantas y brindar por esos días que nos quedamos de casa. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol, helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Continuamos recordando uno de los, desde el puente más vistos durante el año 2020 en nuestro canal de YouTube. Se trata de la historia de Camila Sayago, una joven mujer que rompió varios moldes para convertirse en un ejemplo para muchos niños y niñas de nuestro pueblo. Y bueno, como decía usted, por no tener 18 me costó muchísimo arrancar y más por mi familia. Pero bueno, una vez que arranqué en enero ya no paré y salieron más montas, más montas. Y ahí de andar tanto por otros lugares, y no solo en la provincia de Buenos Aires, como que ya fui un poco vista, y el 8 de noviembre fue que había sido invitada para una clasificación en la Carlota. En Córdoba. En Córdoba. Y bueno, y ahí fui, y con todas las esperanzas, porque es el último que se pierde, pero sabía que iba a ser difícil porque había buenos caballos y buenas chicas también en jinetas. Pero bueno, y ahí fue que, bueno, monté y saqué el primero, que nos hicieron esperar toda la tarde para dar el fallo. Y nada, una alegría inmensa porque no lo imaginé. O sea, tenía esperanza, pero no lo creía muy posible. Claro, y eran seis chicas y saliste primera y solamente la primera clasificaba. Claro, era solamente el primer premio, que era Jesús María, y la segunda era plata, pero ya no iba por Jesús María. Así que tenía que sacar el primero sí o sí para poder llegar ahí. ¿Y qué condiciones tiene Camila, para los que no sabemos de Doma, que no la hemos visto en cuanto a las habilidades para domar? Y bueno, una de las condiciones que es la que tiene que tener todo domador, mujer, ciudad, varón, es el coraje. El coraje y la decisión, porque todos podemos subir un caballo, pero si no tenemos una decisión tomada, o el coraje que tiene que tener para estar sobre el río reservado, directamente no hacemos nada. Y Camila, esas son las condiciones que tiene, de chiquita, porque ella iba a una yerra y vos le decías, quería subir un ternero, y ya lo subió un ternero, y lo mismo, cual era cualquier caballo, y lo andaba, ya de chiquita, ya tenía, ya quería ser, directamente llegar a esto. Y bueno, es el logro que lo ha hecho, lo ha llegado. Así que la verdad, muy contento. Y vaya si tuvo coraje Camila, quien no solo demostraba esa virtud en el campo de Doma, sino también en la previa, haciendo dedo para poder llegar a los lugares más alejados. Ese coraje del que estamos hablando, le permitió volver a montar a Jesús María en 2016, y hasta competir en Brasil en el año 2018, donde también montó y se trajo un premio muy especial. Pero bueno, tras el gran triunfo en Brasil, en una localidad ubicada a 2.500 kilómetros de oriente, Camila dijo basta, la salud de un ser querido pudo más, y decidió abandonar la jineteada, pero no los caballos. Pero, qué mejor que escuchar a ella, quien nos cuenta el nuevo rumbo que tomó su vida. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad sigue siendo un sueño cumplido. Estoy realizada como jinete, como persona, por haber pasado por ese lugar. Incluso sigo yendo a Jesús María, fui ahora este enero, y la gente, mis amigos, y la gente que por ahí yo no los ubico, ellos sí me ubican. Como vos sos la que montaste, y eso la verdad se me explota el corazón de alegría, porque es lindo que te recuerden por algo bueno que hiciste. Así que, y bueno, y la gente de acá también, soy, si alguien viene y yo cuando ando a dedo, y dice, ah, sí, ir a Marisol a pescar, y bueno, si un día quiere pasar a tu mamá, te pregunte, la chica que monta, que le van a saber decir, porque así como que me tienen acá. Y por ahí me pongo a ver video y me agarra medio a la nostalgia, porque realmente extraño, extraño un montón. Pero bueno, eso cumplió su ciclo para mí, y como prometí dejar, acá estoy. Bueno, dejé porque mi mamá estaba media jodida de salud, y a mi mamá, bueno, obviamente que me apoyaba, pero ella sufre un montón, tiene miedo. Así que yo le había prometido, a ella y a mi papá también, que mi papá reorgulloso, re contento, pero también me dijo que era hora que me retire sana, después de lo que había logrado. Así que le prometí a mi mamá que cuando, si iba en Brasil, que fui, si me iba bien allá, como yo lo esperaba, yo volvía y decía que no montaba más. ¡Dámonos a favor! 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 Pedí mucho que me vaya bien, que me vaya bien, para poder dejar de montar tranquila yo, por lo menos por un tiempo. Y bueno, los caballos fueron a sorteo, y yo igual no entendía nada, así. ¿Viste? Yo digo, bueno, cuando llega el palo y me digan, ese es tuyo, ese es tuyo. Y bueno, pude hablar con el tropillero, que un poco lo entendí, un poco no, me dijo, va para adelante. Así que digo, bueno, pero en el momento estuve re tranquila, la chica que montó en Jesús María conmigo, estuvo en todo momento conmigo, porque era la que me traducía, y ella me acomodó, la verdad que excelente, como si me conociera de toda la vida. Y salió linda montada, salió linda, no, qué sé yo, a lo que hacía mucho no montada, y eso yo digo, capaz que me caga un golpe, y nomás, qué vergüenza. Y no, la verdad que hasta yo me sorprendí. ¿Ganaste el contrapunto? Sí, yo en el momento monté y me fui a dormir, la verdad que estaba cansada, había estado todo el día, capaz pensando cómo me iba a ir y eso, me había agotado, monté a la noche, y me fui a dormir. No, no fui, no busqué nada, a ver si había ganado o no, la otra chica sí había caído antes del tiempo. Pero había sido tan buena la, el tanto compañerismo que tampoco me daba como, por ahí lástima, viste, ir a decir, gané o algo, no dije nada. Y al otro día me enteró que, dice, saliste campeona, ¿en serio? Digo yo, porque yo monté y me fui. Sí, dice. Y bueno, yo la verdad que tenía una alegría, tenía una gana de, no sé, de llamar a papá y contarle, y el teléfono estuvo mal esos días, sí. Así que una felicidad enorme, una experiencia impensada y que resultó muy bien. Sí, sí, no, la verdad que estoy muy, muy feliz. Como que no me cae más la alegría. Extrañaba un montón eso, sí. Extrañaba acá, mi pueblo, mis animales, viste, la gente que te saluda. Así que, bueno, se hicieron 17 días, me quedé unos días más, eso sí. Y, bueno, con la plata de la monta, hice unos trabajitos ahí, pude volver. Así que, bueno, una felicidad enorme y esperemos que no sea, que sea solamente una pausa, como vos decías que por ahí querías dejar un poco de montar. Sí, sí, yo me recuesta, porque después que lo dije, yo digo, ¿y qué voy a hacer después? Porque mi vida se basa en los caballos, no encuentro otra cosa que me guste que no sea los caballos, la jineteada. Pero bueno, ahora me voy a dedicar a amansar, a unos caballitos, viste, que mi papá me ayuda y... No voy a dejar de ir a la jineteada, pero sí, capaz una pausa de un tiempito para mí también. Y bueno, y así fue que fui a Brasil, me fue bien, salí campeona, era como que todo se daba, que tenía que dejar. Así que bueno, vine y... Sí, a mi mamá y conmigo misma también, porque yo también tenía como, no sé si miedo, pero de salir del país sola, y también dije, ay, digo, Diosito, ayúdame en esta, que te juro que es la última. Porque era salir del país, yo de donde vengo, digamos que no, no era, no estaba pensado. Y como que se dio todo y tenía que dejar. Y era para que, viste que algo bueno siempre viene. Y arranqué con esto y me va tan bien. Creo que se tenía que dar todo así. Es algo que no existía en Oriente, esto de que las mujeres jineteen tampoco era muy común. Es algo de romper un poco las estructuras de lo que venía dado. Y bueno, vos lo lograste. Y no era tampoco nada fácil, no solamente jinetear, sino jinetear siendo mujer, sino cómo te las arreglabas vos para hacerlo, ¿no? Porque no es que tenías apoyo de alguna empresa o de algún lugar que vos te pagaban los pasajes y ya iba. Vos tenías que ponerle garra, arriesgarte, siendo tan chica, ¿no? 17 años, 18, yendo a dedo. Me imagino miles de anécdotas de vivencias que has tenido, ¿no? Sí, eso sí. Si bien he tenido ayuda de la gente misma, mi familia, la gente de acá, bueno, no quiero nombrar porque siempre te falta alguno. Bueno, ya saben quién me ha dado la mano. Sí, la mayoría de las veces he viajado a dedo. No me arrepiento de ningún viaje. Así me agarró la noche, la lluvia, el sol, porque eso me hizo a mí crecer yo, conocer gente. He tenido viajes maravillosos a dedo como si hubiese ido en avión porque conocí gente, anécdota. Sí, yo en algún almuerzo familiar o algo siempre cuento. Una vez viajé a dedo, tal, y me alzó y siempre queda. Yo estoy re contenta de haberme podido desempeñar así y no decir no, no puedo, no voy. No me arrepiento de los viajes. Incluso todavía los sigo haciendo. Pero ahora no hay excusa. Cuando me dicen, ay, va a montar, no. En realidad voy a pasear, a juntarme con mi gente, mi ambiente, no sé. No me arrepiento de los viajes. Dijo el mal tiempo, buena cara, que he salido de peores. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino. Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas. Una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples, que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas, y brindar por esos días que nos quedamos de casa. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, guafles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo tres cuadras de la playa. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de su triunfo en Brasil, en 2018, Camila anunciaba en Somos Oriente que dejaba de jinetear, pero también aseguraba que su vida seguramente iba a estar ligada a los caballos. Y así fue. Con decisión y la mano de algunas personas, Camila se regaló una nueva oportunidad y desde hace unos meses es pionera también en dar clases de monta. Bueno, y esta es una escuelita ecuestre, media, digamos criolla, porque no es equitación. Yo le enseño lo básico a los chicos. Empecé en mayo, yo solita con dos caballos me largué a ver si funcionaba o no. Y bueno, la verdad que funcionó. Yo trabajo de lo que me gusta porque después que dije que no montaba más, me sentí como que media que no sabía qué hacer, para dónde arrancar, qué hacer de mi vida, porque sentí como que se había terminado una etapa. Y bueno, se me surgió esta idea. Bueno, Gloria, mi vecina, también me apoyó, me ayudó muchísimo y arranqué en mayo del año pasado. Y bueno, acá seguimos firmes con mis alumnas, sí. Tengo como, en total, debo tener como 11, 12 chicos, más los que vienen, qué sé yo, a dar un paseo, cabalgata. Tengo más caballos, agarré para cuidar, así que bien, vamos encaminada. Una buena idea, creo que en Oriente no se dio, no sé si sos la primera. Pero bueno, es muy interesante esto de seguir tu corazón y bueno, me acuerdo de la primera vez que hablamos, ya creo que cinco años, vos decías que amabas a los caballos. Y bueno, es una muestra esto de que transmitir el amor que tenés por los caballos es seguir potenciando ese amor. Sí, la verdad que sí, que los caballos son mi vida y bueno, ahora los uso para trabajar. Y estoy sorprendida de cómo me pude desenvolver yo, porque juntar los caballos y los niños a algunos les parece peligroso, pero no, realmente la relación que ellos tienen es lo mismo que sentí yo cuando era chica. Yo los veo a ellos y me veo yo cuando yo arranqué de chica, veo lo rápido que aprenden, aprendo yo con ellos. Es tremendo el vínculo que se forma caballo, chico y nada, ahí estamos viendo. Yo lo que ahora vi que todas tienen su, todos y todas las que vienen, tienen su tiempo de aprendizaje. Yo al principio como que quería que todos aprendan rápido y después me fui dando cuenta que hay nenas que tardan meses en galopear, que es algo para mí simple, pero complejo para ellos. Y otras, por ejemplo ellas que arrancaron a la segunda clase ya andaban como yo, a la par mío, así que es un aprendizaje para mí, para ellos, algo nuevo en Oriente, pero que me han aceptado muy bien. Bueno, lo que les enseño primera vez que vienen es que ellos tienen que respetar el caballo, por más que sea lo más manso que hay, ellos tienen que respetar, como el caballo los respeta a ellos. Les enseño a que lo agarren de cero, de cero, de cero totalmente, acariciar lo que les gusta, que no, las señales que dan si están enojados, porque por más manso que sean, tienen su humor. El Toby es una persona para mí, el Toby es con el que arranqué solamente, con él y otro caballito. Entonces yo les enseño a que le tengan respeto, más allá que sean manso, el respeto que ellos le tienen que tener y el cuidado. Después van aprendiendo a todo, a todo, a ensillarlo, a salir caminando, a todo, todo lo que tiene que ver, pero principalmente les enseño que tienen que tener cuidado y respetarlos, y obviamente tratarlos bien, porque no se permite echirlos ni nada de eso acá. Qué lindo que es Marisol, si venía a pescar o venía de turista, tomate 10 minutitos y juntá a 10 metros de la redonda toda la basura que pueda haber, así mantenemos esta playa limpia. Y ahora en este Desde el Puente, que busca vincular el pasado y el presente, pero que también piensa en el futuro, ahora vamos a escuchar y a ver a quien quizá más adelante sea una gran jinete como Camila, y aunque no lo sea, al menos, lo seguro es que comparten con Camila el amor por los animales, especialmente los caballos. Acá Luisina, vos contale cómo arrancaste y mía igual, si quieres. Bueno, bien, yo arranqué cuando venía con una amiguita que andara a caballo, y me gustó andar a caballo, cuando me enteré que Cami estaba haciendo la escuelita, yo me vine y le pregunté, entonces arranqué y ahí ella me enseñó a hacer trote, a galopear, a ensillar, a hacer todo, entonces para mí es un sueño el caballo, y cada persona que le gusta el caballo lo lleva en el alma, para siempre, sí, yo también, lo llevo en el alma, en el corazón, en todo. ¿Qué es lo que te gusta del caballo? Me gustan sus ojos, su trote lindo, su galopeada linda, todo me gusta de él. ¿Te gusta acariciarlo? Me encanta todo, pero siempre me ha gustado andar a caballo. Yo tengo 10 años, siempre me gustaría montar en Jesús María como la Cami, y bueno, me gustaría, me encantaría, siempre. Así que bueno, fue mi sueño, ojalá, y siempre voy a tener un caballo a mi lado, todo. Bueno, acá tenés algunas alumnitas, ¿qué consejo le da a los chicos, no solamente vinculado a la monta, sino también a la vida, ¿no? Porque esto de animarte a hacer lo que fuiste, lo que hiciste, ha sido muy valioso. Bueno, a los chicos yo no sé si les daría el consejo de que jineteen, porque no es fácil, no es como andar en un manso, pero bueno, si les gusta, esto es un ambiente sano, los caballos es lo más sano que hay, siempre y cuando ustedes lo amen o respeten, ellos les van a entregar la amistad de por vida. Ustedes ven cómo es con el Toby, que me lo regalaron para los 15, tengo 24, y él sigue siendo para mí el amor de mi vida. Así que ustedes sigan en este camino que es lindo, del campo, los caballos, y si ustedes, vos por ejemplo, que dijiste que querés montar, tu mamá no va a estar muy de acuerdo, me parece, yo te diría que te dediques a correr tambores, algo de eso. Pero bueno, siempre, si a ustedes les gusta esto, síganlo porque no los va a defraudar, van a ser grandes y les va a encantar. Terminamos de cruzar el Desde el Puente de hoy recordando uno de los programas más vistos en nuestro canal de YouTube en el año 2020, el capítulo dedicado a conocer la historia de vida de Camila Sayago, una chica que rompió muchas estructuras en Oriente y que deja la semilla del amor por los caballos a través de su escuela ecuestre. Bueno, ahora Mía va a hacer una demostración de Panda con el Toby, que es el famoso Toby de acá de Oriente, va a hacer con los tambores, va a hacer como una presentación, una demostración así de lo manso que es el caballo para que la gente vea que una nenita chiquita lo maneja y que pueden venir así, no sepan andar, no hayan andado nunca, pueden venir y ahora ella les va a mostrar lo manso que es, va a hacer los tambores, va a galopear y se va a bajar de una manera media rara pero para que vean lo manso que es el caballo. Juan Azurduy Juan Azurduy, flor del alto Perú 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 Y tú, galo que audaz, doña Juana Suduy, me enamora la patria en la grasa, de velada reconoce su paz, el español no pasa, por mujeres tenderas que pelearán. Juana Suduy, por el alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Uses tapabocas, uses alcohol en gel, tengas distanciamiento social, para que todos podamos disfrutar de una buena temporada. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego aprueba la transferencia de parcelas del sector industrial planificado al señor Juan Ignacio Arzós, con el objetivo de instalar una planta de producción de churros y alfajores a escala industrial de marca Dubai, ordenanza 4060-20. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor. Gracias.